Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer a los medios de comunicación su presencia en este acto, de acuerdo con la convocatoria previamente realizada, y, cómo no, dar las gracias a la institución provincial, a la Diputación Provincial de Soria, en la persona de su presidente, Benito Serrano, compañero y amigo, por invitarnos a realizar este acto en la sede de la institución. Como ha comentado él, me acompaña la delegada territorial de Soria de la Junta y el director de Administración Local de la Consejería. Hoy suscribimos este protocolo entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria, y que tiene por objeto dotar a la Junta de Castilla y León de una casa o centro de Castilla y León en Madrid. ¿Qué les voy a contar de la importancia que tiene la ciudad de Madrid? Núcleo y centro estratégico, no solo desde el punto de vista institucional, allí está el Congreso, el Senado, todos los ministerios del Estado, también instituciones nacionales como el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, Banco de España, etc. Por lo tanto, es el gran núcleo institucional de toda España, pero, además, también es un núcleo estratégico desde un punto de vista económico y social. Allí se asientan los principales grupos de empresas y empresas, la sede nacional. Allí también se asentan las principales sedes de las entidades y asociaciones de todo tipo, sindicales, sociales, turísticas, medioambientales. Por lo tanto, Madrid es un núcleo esencial donde, además, existen multitud de ciudadanos oriundos de esta tierra de Soria, pero también de toda Castilla y León, sobre todo procedente de los fenómenos de migración de los años 60 y 70 y, en la actualidad también, por qué no reconocerlo, de muchos de nuestros jóvenes que acuden a Madrid por temas de formación o determinadas cuestiones laborales a nivel de trabajo en la ciudad. En este caso y con este protocolo, las dos administraciones trabajamos, cada una con un interés público, pero que hacemos conjunto con su firma. En primer lugar, este protocolo va a permitir la rehabilitación del inmueble propiedad de la propia Diputación, en la ciudad de Madrid, donde actualmente tiene su sede también la Casa de Soria, y, por otro, va a permitir a la Junta de Castilla y León para dotarse de un espacio en el que realizar sus actividades institucionales y, asimismo, ponerlo en valor como sede de todos los castellanos y leoneses en la capital de España, en Madrid. En definitiva, creamos un escaparate, como ya se ha dicho, en un local cercano a los 500 metros cuadrados, en una excelente ubicación en la capital de España, al lado de la Puerta del Sol. Tengo que decirles que este proyecto y esta actuación estaba ya encuadrada y comprometida en el plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027. Concretamente, en su eje 2, en la letra C, dentro de lo que era el apoyo al emprendimiento, se contemplaba la previsión de acometer este uso conjunto y esta rehabilitación por parte de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, desde el Gobierno autonómico, respetando la propiedad, como no puede ser de otra manera, de la Diputación Provincial, respetando los acuerdos que tenga con la Casa de Soria, lo que pretendemos ahora es añadir nuevas funcionalidades a ese importante espacio. Por un lado, convertirlo en un centro dinamizador que permita captar nuevos proyectos e inversiones mediante encuentros empresariales que nos permitan fomentar el desarrollo de las oportunidades, tanto de Castilla y León como, lógicamente, de la provincia de Soria. Un espacio innovador que nos permitirá mostrar actividades promocionales, culturales y turísticas, así como acercar nuestra gastronomía y nuestros productos agroalimentarios a Madrid. Y un tercer aspecto, y también muy importante, que es un punto de encuentro para todos los castellanos y leoneses que, como ya les he dicho, residen en Madrid. Estamos hablando de más de 370.000 ciudadanos de Castilla y León donde en ese punto de encuentro podrán socializar y relacionarse. Va a ser un espacio especialmente importante para ellos porque ahí también tendrán información para promover su vuelta y, como no, la recuperación del talento. Saben que, especialmente, la Junta de Castilla y León está desarrollando acciones tendentes a esa recuperación del talento. Estamos hablando de un importe total y así estaba valorado en el plan Soria de 1.412.000 euros, para ser exactos. Este compromiso con este proyecto ya comenzó el año pasado y se ha referido a ello el presidente de la Diputación en el año 2023 con una subvención de 60.000 euros para la redacción del proyecto de obra y planos que tienen ustedes y que están visualizando. Por lo tanto, ahora, con este protocolo, de forma inmediata, se producirá una ayuda directa a la Diputación Provincial de cara a que pueda acometer las obras necesarias durante los años 2025 y 2026 por un importe de 1.352.000 euros, que es lo que queda pendiente de ese compromiso establecido en el plan Soria. La Junta de Castilla y León firma acuerdos, firma pactos y los cumple, y los cumple en plazo. Plan Soria 2021-2027 ya hemos comenzado con la redacción del proyecto de la ejecución y ahora se materializarán las correspondientes obras, etcétera, por parte de la institución provincial a través de esta ayuda directa del Gobierno regional. Con ello ya concluyo, reiterando mi agradecimiento al presidente de la Diputación por acogernos en su sede y esperando que podamos hacer muchas visitas de este tipo a Soria para comentar cosas importantes para su desarrollo. Muchas gracias. 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 Gracias.